Nuestras barreras vehiculares PPA Barrier están diseñadas para controlar el alto flujo de vehículos que llegan a centros comerciales, mercados y otros sitios de gran concentración de público. Nosotros somos CIS Plani e IRL, tenemos gran experiencia con software y equipos para estacionamientos desde el año 2004. Esta es nuestra máquina Barrier, es una máquina diseñada para trabajar día y noche sin problemas de recalentamiento, sin problemas de velocidad, sin embargo siempre hay imponderables como por ejemplo un corte de energía eléctrica, un corte que nos deje el estacionamiento cerrado físicamente, pues bien tenemos que pasar a solucionar. ¿Cómo hacemos? Muy simple, vamos a utilizar el mecanismo de destrabamiento que nuestro equipo provee. A continuación una persona de la fábrica nos va a explicar cómo se usa. Hola buenas tardes, aquí yo he mostrado en la Barrier, cómo se hace el destrabamiento en la palanca, ok. Haz la apertura, ahí pueden. Con la mano misma tranquilo, tiene que ser fuerte, ok. Ajá. Cierra la palanca. Cierra la palanca. Y está trabajando. Como ven es un mecanismo muy sencillo, muy fácil de utilizar, sin embargo aquí hay que anotar que este mecanismo solamente será manipulable por el administrador o supervisor que tenga la llave. En este caso la palanca está descubierta con fines demostrativos, pero lo normal es que haya un panel de metal con una chapa, bien, con una chapa para que haya más seguridad. Te invito a que nos contactes al correo o al teléfono para conversar acerca del proyecto para tu estacionamiento. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!